Se acaba de bajar, está con un arma, está con un arma, está disparando. Fue el 10 de noviembre del año pasado, cuando este hombre norteamericano con ciudadanía chilena disparó contra un grupo de manifestantes en Reñaca. Se trataba de John Cobin, un vecino que vistiendo su chaleco amarillo, percutó su pistola Six Sauer varias veces. Uno de esos disparos hirió a Luis Ahumada en la pierna y otro terminó en el vehículo de una familia que pasaba por Avenida Borgoño. Tras los disparos, huyó del lugar. Antes de ser detenido, hizo estas declaraciones en Internet. Tuve que disparar dos tiros primero antes de que me subiera al auto y me empezaron a perseguir de nuevo. Tuve que parar y disparar dos veces más. Estuvo en prisión preventiva durante meses y este domingo a las 10 de la mañana concluyó su juicio por tres delitos. Homicidio simple frustrado por herir a Luis Ahumada. Homicidio simple tentado en la persona de Daniel Molina. Y disparo injustificado de su arma de fuego. Se condena al acusado John McCarwitch Cobin, ya idealizado, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a la de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo. ¿Lo escuchó usted? No sé si le quedó lo suficientemente claro. ¿Me escucha? Ahora escucha, es claro que un víctima está transformada en un victimario. Por los tres delitos, John Cobin deberá pasar 11 años en la cárcel. En términos más simples, él nunca fue víctima. Y respecto a la extensión de la pena, que es por los tres delitos, esta se encuentra ajustada a derecho. Uno de los abogados creyentes destacó en la resolución considerando que nunca se logró acreditar la legítima defensa que argumentaba el imputado. No es normal que una persona reciba un balazo de una munición .40. Piensa usted que la policía generalmente usa calibre 9 milímetros. Con el fin de conocer detalles sobre una eventual apelación a la condena, contactamos a la defensa de John Cobin, pero señalaron que hoy no darían entrevistas. Se acaba de bajar, está con un arma, está con un arma, está disparando. Para las víctimas, la sentencia del tribunal es cerrar un ciclo doloroso. El condenado deberá cumplir la pena de los 11 años en forma efectiva, descontando los días que lleva en prisión. El condenado deberá cumplir la pena de las víctimas 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 de las víctimas.